Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más, porque te queremos ver campeón, vamos en este corazón, vamos a ganar. Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más, porque te queremos ver campeón, vamos en este corazón, vamos a ganar. Olé, 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 olá, olé, 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 ol ¡Vamos en este corazón! ¡Vamos a ganar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Por qué te queremos ver campeón! ¡Vamos en este corazón! ¡Vamos a ganar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Por qué te queremos ver campeón! ¡Vamos en este corazón! ¡Vamos a ganar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Por qué te queremos ver campeón! ¡Vamos en este corazón! ¡Vamos a ganar! Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más, porque te queremos ver campeón, vamos en este corazón, vamos a ganar. Olé, 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 ol ¡Vamos en este bolso! ¡Vamos a Nasa!